hoy en este día tan especial 17 de abril 2021 venimos a decirte muchas felicidades Liliana que te la pases de lo mejor abrazos felicitaciones de la gente que te quiere claro muy exclusiva también de parte de toda tu gran familia Gutiérrez Rivera felicidades Liliana muchas felicidades Liliana que disfrutes tu día y que comience la fiesta que te la pases muy feliz felicidades que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos guió levántate de mañana mira que ya amaneció muchas felicitaciones muchas felicitaciones hoy siempre Liliana 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 que los cumplas feliz que los cumplas feliz que los cumplas Liliana que los cumplas feliz feliz muchas pero muchas felicidades abrazos de toda la gente que te quiera que la suerte me acompañe que los cumplas feliz felicidades y eso es para ti Solo para ti, en tu cumple A tu ventana, a tu ventana He venido a cantarte esta canción Mi serenata como regalo Por ser el día de tu santo hoy Son notas tiernas que en madrugada Feliz entoman un acordeón Yo y mis amigos emparrandados Nos unimos a la celebración Despierta corazón Porque ha llegado tu amor eterno Que humilde pide perdón Si te he ofendido en algún momento No empieces a dudar Por las intrigas que a diario inventen Si tú sabes la verdad Que es a ti a quien mi alma quiere Sana la ventana amor Déjame mirar tus ojos Porque ellos me vuelven loco Como la luna al sol Toma un trago de licor Formando una algarabía Y grito con alegría Feliz cumpleaños mi amor Y grito con alegría Y grito con alegría Feliz cumpleaños mi amor Libia, 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 Libia Muchas pero muchas felicidades Hoy en tu día De tu gran familia Gutiérrez Rivera Mintera, Mindera, Mindera ¡Ayúd Teo! ¡Aye! ¡Ey! ¡Aye! ¡Aye! Ya los luceros se están marchando Un nuevo día va a comenzar El aire fresco de la alborada Con suave arrullo empieza a cantar Se escucha el eco de melodías Y con sus mayas las penas se van En esta fecha tan esperada Todos te desean felicidad Que cumplas mil años más Dios te bendiga por ser tan buena No deseo verte llorar Porque tus lágrimas me condenan Comprende que el amor Es un misterio de tiempos viejos Ni el más sabio descubrió De que nacieron tus sentimientos Mil disculpas les darás A todos tus vecinos Diles que fue tu amigo Quien les vino a despertar La calma volverá A recordar la mañana Muda queda mi guitarra Y es muy feliz tu soñar Muda queda mi guitarra Y es muy feliz tu soñar Para las niñas Amistad y animar la vida Y es exclusiva Para ti Libiana Con mucho cariño Hoy En tu cumple Hay muchacha encantadora Que tienes Que con tus miradas Le robas A cualquier distraidoso atención Y esa mirada penetrante Que hace fuego con su mirada Hace que un hombre pierda Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo conmigo Siendo bien sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel en mano Y hacer de otra monaliza Y decir que tiene La misma mirada Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme Ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se prensa Como dejas Morir a un hombre Ella dice Que yo no merezco Ser el dueño De toda su vida Porque se turba Cuando me mira Porque a caso Ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quiere aceptarme Ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza Como dejas Morir a un hombre Con cariño Con cariño Y una felicitación Especial Especial Para ti Para ti Liliana 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 Y si Si Sao Sao Con Con San Luis Motosí 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 Ayúdenme Ahí me cuentan Que vive orgullosa De que ellos A su enamorado Y por Dios que no entiendo Esa mujer Me esquiva Si me ve pasando Disimula Si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa Y dije que marchaba Muy lejos A donde nunca más Vuelva a molestarla No pudo contener Llanto Y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar Que me amas Muchacha Ayúdenme Para enamorarla No quiere aceptarme Ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se estresa Como dejas Morir a un hombre Ella dice Que yo no merezco Ser el dueño De toda su vida Porque se turba Cuando me mira Porque acaso Ella me tiene miedo Ayúdenme Para enamorarla No quiere aceptarme Ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se estresa Como dejas Morir a un hombre Y para mis nenas lindas Wendy y Lendi Con cariño Con cariño Con cariño Para ti Para ti Liliana Liliana Que comience la pieza Donde el millo Llamado Cumbia 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 Las cumbias van a bailar Cumbia 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 Y nos vamos A rozar Cumbia Cumbia Hoy De pieza En el cumple Liliana 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 El milla y amada Cumbia El milla y amada A bailar El millo Y el tapar Bailaremos Sin cesar De tu rumbia Traigo yo La cumbia De mi repito A todos Los bailadores De la Provo Con sonar Esas son las cumbias Las llamadas Viejitas Pero bonita Con DJ Fox Con DJ Fox Con DJ Fox Con DJ Fox Con la música Que te lleva al pasado Que te lleva al pasado En el marco En el marco Fox DJ Juan Manuel Urubina Tenía que ser Tenía que ser Tenía que ser Tenía que ser A todos A todos Los bailadores Que gozan De corazón Tieningos Tienes que ser Tienes que ser Un saludo Con el millón y el tapá, bailaremos sin cesar Esto es lo que traigo yo, la cumbia que me refiero A todos los bailadores, el amor no consuma Bailando, bailando y gozando La cumbia La cumbia que me refiero 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 Esto es Kissound Fox, la mera punta del tren partiendo el queso en todo Saltillo, Coahuila, México La cumbia que me refiero 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 La cumbia que me refiero